¿Cómo realizar una búsqueda orientada al contenido en Vilex? Hola a todos, mi nombre es Joana Barragán. En el video anterior vimos cómo crear una cuenta personalizada dentro de Vilex y hoy vamos a ver cómo podemos hacer una búsqueda orientada al contenido dentro de esta misma herramienta. Desde Vilex tenemos dos opciones para hacer búsqueda de información. La primera es ingresando por el cajón de búsqueda básica que se encuentra en la parte superior. Aquí yo puedo buscar por palabras clave, yo puedo por ejemplo poner título, autor, en este caso yo voy a buscar por materia, voy a buscar sobre medio ambiente y la herramienta va a arrojarme todos los resultados asociados que tiene sobre medio ambiente. Aquí me aparecen lo que son libros electrónicos, otros documentos, leyes y más abajo me van a empezar a aparecer sentencias que hablan sobre el tema. Esta es la búsqueda básica. Lo que puedo hacer para ver alguno de los documentos es simplemente dar clic sobre el título del documento. Aquí me da un resumen, todos los datos identificadores, yo le doy texto completo en PDF y ya tengo el acceso al documento como tal. Para la segunda opción de búsqueda vamos a ubicar el botón inicio en la parte izquierda y vamos a dar clic. Una vez en inicio vamos a deslizarnos dos botones hacia abajo y vamos a seleccionar la opción índice. Esta es la opción que nos permite hacer búsqueda directamente orientada al contenido. Aquí yo puedo decidir si estoy buscando medio ambiente en derecho internacional, en algún país de Europa, América Latina, etc. Yo por ejemplo quiero buscar puristos, jurisprudencia argentina sobre medio ambiente. En este momento me pregunta si quiero buscar legislación, normativa, jurisprudencia. Yo voy a decirle jurisprudencia. Y una vez efectuados estos filtros podría incluso decir desde qué tribunales quiero recuperar la información, en este caso Corte Suprema de la Nación. Y aquí es donde podría hacer mi búsqueda sobre medio ambiente. Estas son las sentencias que hablan sobre medio ambiente, que son emitidas de la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Y de este modo pues se me fui a una información mucho más concisa sobre mi tema de consulta.